Les quiero contar que nos encontramos reunidos con un invitado muy especial y querido de la casa, quien viene para darnos todos los detalles de su cierre, de su actual gira Entre Dos Mundos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Vagabán Vázquez, que se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido a tu casa portadas. Gracias, gracias a todos por esta invitación. Realmente siempre feliz de venir acá a portadas, porque siempre hay algo nuevo que decir, algo nuevo que hablar. Siempre hay muertos, señores, porque siempre hay muertos. Pero bueno, nada, mi nombre es Vagabán, para aquellos que me están viendo hoy. Soy un típico muchacho nacido y crecido acá en Caracas, hijo de músicos, que nació con la increíble y extraordinaria habilidad de poder ver y hablar con espíritus. Soy un medium, y pues desde muy pequeño me he hecho consciente de mi don. No es algo que yo un día me paré y dije, ay, quiero ser medium, creo que eso va a plata, no. Ya empezaron a los acompañantes. Sí, no, que de alguna manera mis padres se dieron cuenta de mi habilidad, me llevaron a un centro especializado en ello, que es el Instituto Nacional de Parapsicología, que está acá en Caracas. Ahí me vieron durante muchos años muchos médicos, psiquiatras, neurólogos, me vieron muchos escépticos también. Y al final le dijeron a mis padres, mira, él tiene una habilidad extrasensorial y él va a tener que aprender a vivir con eso. Va a poder captar energía siempre. Y bueno, a la medida que he ido creciendo, pues mi don me ha hecho sentir, ver y sentir cosas, espíritus y energías de otras personas. Y me encanta que ese don lo hayas de alguna manera u otra experimentado también para ayudar a muchas personas, de manera profesional también lo has estudiado. No solamente te has conformado con tenerlo, percibirlo, sino también estudiarlo. Y es gratificante poder ayudar a más personas. Pero junto a Vagabang nosotros hemos invitado a dos personas para nosotros extraordinarios, compañeras de la casa, hermanas, nuestra querida humorista Marianto Aldana, mejor conocida como La Rocha. Y la hermosísima cantante venezolana Unae Torrealba también nos acompaña la mañana de hoy. Bueno, nosotros ya para dar inicio de alguna manera u otra con nuestras dos invitadas especiales, a Marianto siempre la hemos visto con la faceta de humor, ¿no? Hacer reír a la gente. Ella siempre está feliz con esa personalidad que la caracteriza. Pero está aquí también por una razón oficial, ¿no? Porque quisieras de alguna manera u otra hacerle ciertas preguntas a Vagabang. Y yo creo que este es tu momento, Marianto. Sí, bueno. Primero, uno siempre como humorista, pues trata de sacar eso. Cuando dijiste que estabas echando el cuento de cómo empezaste a hablar y que tus papás veían hablando con otras personas. Yo me imagino que tus papás dijeron, este es como medio raro. Sí, bueno, es medio raro. Bueno, no, con respecto a eso, bueno, esa habilidad que tienes, yo soy como una de las personas que como que cuando yo paso por mi tragedia, porque yo pierdo un accidente de tránsito a mi esposo y a mis dos hijos, yo de verdad que me volví como mística con respecto a la parte de que hablaran con otras personas en otro plano. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque tenía miedo de Dios, tenía toda aquella cuestión de que es pecado, pero vi que las mujeres que habían pasado por la misma tragedia mía, es decir, que pierden hijos, ellas buscaban refugio en personas como tú, que de verdad que les daba aliento. Y yo decía, pero en verdad, o sea, ¿qué tanto es la necesidad de las mujeres, por ejemplo, que pierden un hijo, como en el caso mío, de buscar tu ayuda? ¿Qué encuentran cuando se acercan a ti? Bueno, realmente todos hemos perdido un ser querido y creo que es lo más doloroso para todos, pero es doloroso porque la vida nos enseña a través de la muerte el desapego. No todo el mundo está preparado para vivir esa lección, pero cuando llega, llega y es momento de recibirla con amor. Las personas que vienen a mis lecturas, más que hablar con un ser querido, porque algo que yo les explico a todos, todos podemos hablar con nuestros seres queridos, usted se sienta a tomarse un café y usted piensa en sus seres queridos y ya ahí está hablando con ellos. Las personas lo que buscan mi don es para saber si ellos están bien, si ellos donde están, están en la luz. Yo soy católico, nací y crecí en una familia de personas católicas, y creo que una de las cosas que mi don me ha ayudado es a afianzar mi fe, afianzar mi fe en Dios, afianzar mi fe en una energía que siempre nos ayuda y nos guía. Y algo que yo siempre le digo a las personas es que si Dios te pone esta prueba, porque para mí eso es una prueba de fe, Dios sabe por qué lo hace. Y es algo que yo durante las lecturas se los recuerdo a las personas. Nuestros seres queridos siempre están con nosotros. Yo por lo menos siento en ti mucho, bueno, yo sentí a tu lado, fue un niño de cabello negro y tenía como una pollina, o tiene el cabello hacia adelante, y no sé quién es él, pero él me hace sentir que está muy conectado a ti, y me hace sentir que desde hace mucho tiempo has pensado en él, ¿ok? Y sentí a una señora que ella te guía y te ayuda mucho desde el plano espiritual, pero ella me hace sentir, lo que pasa es que se ha sentido ahorita también el nombre de Emperatriz, y no sé quién es Emperatriz, pero me hicieron sentir mucho ese nombre en el más allá. Hay alguien acá que tienes hace rato diciéndome Emperatriz, 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 pero no sé quién es Emperatriz, pero tu hijo quiere que sepas de qué él está en la luz. Me muestra las fotos, y tu esposo me muestra la foto que tienes de ellos, donde ellos salen alegres, es como que estuvieran todos en una misma foto. Bueno, eso que tú estás diciendo quiere decir que entonces los niños se pueden comunicar con un medio, o sea, existe la posibilidad de que los niños se comuniquen. Y son seres que están en altas esferas, en altas esferas, y de alguna manera ellos ayudan mucho a tus padres. Tus hijos han tratado de comunicarse contigo a través de sueños, han tratado de que sepas que ellos te han guiado, además enviaron a un niño a este plano físico, supongo que después de ellos tuviste hijos otra vez. Claro, volví a rezar mi vida, pero más de esa parte, y me impresiona eso que estás diciendo, porque es decir, que si las personas del más allá se comunican contigo, se comunican como espíritus. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, se comunica con los seres humanos por medio de la resurrección, se comunica a través de cuerpo. Yo siempre tenía esa duda, porque en la Biblia dice que Jesús se comunica con nosotros a través de la resurrección. Entonces dice, supere a la muerte, resucito, y le dice a sus apóstoles, que estaba incrédulo, yo resucito en cuerpo y espíritu. En cuerpo, por eso come con ellos, le dice que le toque, y descarta la posibilidad de la comunicación en espíritu, sino en cuerpo presente. Entonces, ahora que tú me estás diciendo que se pueden comunicar en espíritu... Pues sí, de alguna manera ellos se pueden comunicar. Digamos que cuando naces en la religión católica, que es la religión como más aceptada en el mundo, te enseñan eso, te enseñan de que hay una resurrección. A pesar de que, bueno, la palabra resucitar está transversada, se han encontrado muchos escritos de la Biblia a partir de la muerte de Jesús. Y de algún modo se han mostrado que muchas de las cosas o muchas de las traducciones que se hicieron realmente no son literales. Son de alguna manera igual que con los números. Hay un número por ahí que no puedes ponerlo tres veces porque el número seis triplicado es malo. Pero cuando tú vas más allá de eso, cuando tú te informas, cuando tú de alguna manera indagas, te das cuenta de que al ser de algún modo dicho libro traducido en diferentes idiomas, estos de algún modo chocan con lo que se está empezando a descubrir. Entonces, cuando existe la comunicación con esas personas que tú tienes que han ido más allá, la hacen contigo en espíritu. Sí, porque de alguna manera todos somos energía. Dios es energía. Y como es energía, la energía se comunica no solamente a nivel físico. El físico, decir que alguien se comunique en físico de alguna manera... No estaría mintiendo. No es que estaría mintiendo, sino que de alguna manera es complicado. Porque cuando un alma vuelve al plano físico, de algún modo ya cuando un alma deja el plano físico, lo que menos quiere es regresar al cuerpo. Se comunica a través de la energía y la energía es el aire, la energía son los pensamientos. Muchas personas a mí me dicen, vagabán, yo de algún modo pienso en mi mamá o pienso en mi papá o pienso en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Y yo siento que ellos me hablan y me dicen cosas. Y si es así, entonces me dicen, pero ¿por qué no escucho sus voces? Porque escucho es la voz de mi mente, porque de alguna manera es energía. Y la energía necesita un canal. Y si tú lo único que conoces como canal es esa parte de... Conoces como canal, es tu voz, es tu pensamiento, el espíritu va a usar eso. Hay personas que no oyen nada. Hay personas que sencillamente se acuerdan de algo, de algo que... Por ejemplo, yo tengo una amiga que cuando estaba con su mamá falleció, ella me dice que ella entró una vez a la cocina y le dio por querer preparar pan. Pero un pan que solamente hacía su mamá. Y ella me dice a mí, no sé por qué, pero me paré ese día con ganas de hacerlo. Y por lo menos sé que a ti te puede pasar mucho, porque sentí mucho al lado a una mujer materna. Tu abuela también fallece, ¿verdad? Ella quiere hablar con una tal Caro. No sé quién es Caro, pero me manda a decirle a Caro que la ama mucho. Y me mostró una canción. No sé quién le dedica una canción a tu abuela, pero me mostró así como cuando dicen, si te vuelvo a ver, siento que la recuerdan con música. Tu abuela falleció, ¿verdad? Sí, y me pasa mucho eso que tú dices porque yo llego a la casa buscándola, como si la tuviera presente. Yo siento que mi abuela sigue estando ahí en esa casa. Y lo está. Y mi tía Carolina me lo recuerda muchísimo porque ella es su imagen. De hecho, ella está aquí en el estudio, es mi productora, mi manager. Y ella me la recuerda mucho. Y cuando yo llego a la casa, llego sintiendo que mi abuela está ahí. Y estoy a punto de pedirle la bendición y pegarle un grito. Y ahí es que concientizo que mi abuela físicamente no está con nosotros. ¿Y tu abuela sí tuvo una conexión con Carolina? Conmigo increíble, con las dos. Por una historia que a veces uno se pone como a medir quién te duele más cuando se va y a quién le duele más la pérdida de un ser querido. Si se le muere un hijo a una madre, se duele porque es tu hijo. Pero si se muere alguien que a lo mejor no es biológicamente parte de ti, tú dices, no, se le duele menos porque era su mamá adoptiva. Pero tu abuela me hace sentir que para ti ella era como una segunda mamá. Sí. Igual que tu abuelo. Y mi abuela fue quien crió a mi tía Carolina sin ser su mamá biológica. Y ella no fue mi abuela consanguínea, pero fue mi abuela de presencia, de amor, de dedicación. El orgullo que sentía ella por mí como nieta era increíble. Y yo las sigo sintiendo conmigo. Son muchísimas definitivamente las sensaciones que nosotros tenemos en estos momentos. Y nos podemos identificar con cada una de las historias. Podemos identificar también con cada una de las energías. Por eso es que todo el estudio está como, Dios mío, a la expectativa de poder saber qué familiar o qué persona especial está aquí con nosotros. Cuando ya nos íbamos a la pausa comercial, nosotros sentimos que percibiste alguna presencia. Sí, sentí varias energías. Lo primero que sentí fue, sigo sintiendo el nombre de Emperatriz, y sentí ese nombre contigo. Y sentí también el nombre de Ramón. Sentí este señor Ramón que te guía y te ayuda. Ellos están bien y ellos quieren que sepas de qué te guían. Siento un señor que tocaba arpa, supongo que es Juan Vicente, y él quiere que sepas de qué él. Yo nunca pensé que me iba a comunicar con Juan Vicente, señor Torreano. Entonces ya me comuniqué con Soto, así que bueno, uno va ahí como dándole. Pero quiero que sepas de que tu abuelo está feliz. Ambos se ven muy jóvenes y ambos quieren que estés bien y que de algún modo tu abuelo te guía y te ayuda muchísimo. Habla de que tú compartiste con él unas canciones y que lo recuerdas a él en cada canción, en cada letra. Él dice que, habla sobre no te puedo olvidar. No sé qué es no te puedo olvidar, pero él dice que hay como una letra que habla de no te puedo olvidar. Y él dice que él está agradecido por eso que hicieron por él. Tu abuela quiere que sepas de que ella está bien. No sé quién es Mirna o Mirta, pero ella me muestra eso. Me muestra la letra M y me hace sentir que ella está bien. ¿Con qué relacionas la letra M? Con una mujer que... Mirta, ella se llamaba Mirta. Tu abuela se llamaba Mirta. Sí, mi abuela se llamaba Mirta. Pues ella quiere que sepas de que ella está en la luz y está en paz. La señora emperatriz es como familia de tu papá, porque me hace sentir que está con tu padre y me hace sentir que están bien. Ellos te guían y te ayudan mucho y quieren que sigas adelante. Tu abuelo era un hombre un poco escéptico a muchas cosas, ¿ok? Pero él quiere que sepas de que a pesar de eso, él se ha conectado con Dios en el más allá. Él se ha conectado con una energía, con una fuerza. Tu abuela está pintando caballos. No sé por qué me muestra pintar caballos, pero me hace sentir pintar. ¿Si entiendes? Y ella quiere que sepas que ella sigue pintando en el más allá. De tu lado, sentí... Yo dije, ¿será que lo mismo se le fue la señal a tu abuela? Lo que pasa es que... Yo puedo decir algo. Es que creo que cuando pasa la tragedia de mi esposo y mis hijos, mira, yo sentí una presencia. Eso no lo voy a negar. Yo cuando mi esposo se fue al cielo y mis hijos tuvieron el accidente, como el dolor es tan grande, yo me refugié en Dios. Y creo que sentí, de verdad que yo lo puedo decir, yo sentí la presencia de Jesús abrazándome. Creo que esa es la presencia que yo puedo testimoniar. Testimoniar, o sea, fue como que el dolor era tan grande desde el corazón que yo sentí la presencia de Dios. Porque cuando te conectas con el Maestro Jesús, te conectas con una energía completamente distinta. Las pocas veces que en eventos me han tocado personas religiosas, una de las energías que siento es a Jesús y siento que de alguna manera te guía. Pero a ti te está ayudando también otra señora llamada Ángela. No sé quién murió y su nombre era Ángela, pero me hace sentir que ella te cuida y te ayuda desde el plano espiritual. ¿Quién en la familia perdió una abuela o una madre llamada Ángela? Porque sentí Ángela. Sentí mucho del lado de tu esposo eso. Y sentí que ella te cuida y te ayuda muchísimo. Ella me hace sentir que te está guiando y te está acompañando. Y me hace sentir que ella cuida a un niño pequeño, ¿ok? Y aparte de ellos, sentí a tu esposo y a tus hijos, pero ellos están bien, ellos te guían. Me mostraron esta foto. Me muestra que todavía o conservas una franela de uno de tus hijos o una blusita y sentí un mechón de cabello también. Sentí como un álbum de fotos lleno de recuerdos de ellos. No sé si... Bueno, yo creo que ahí sí, de verdad. Fue muy difícil para mí porque cuando mi esposo y mis hijos mueren, mi familia botó todo. Yo hoy por hoy no tengo ni un recuerdo de mis hijos. Una sola foto, que es la única foto que publico cuando cumplen años de muertos, llevan para 10 años. Pero toda mi familia, yo no sé por qué, y de verdad que una de las ayudas del duelo, la gente tiene que dejar que uno haga con sus recuerdos lo que uno quiera. Mi mamá y mi papá botaron todo. Claro, porque la verdad es que por creencias nosotros tendemos a, de algún modo, a pegarnos a muchas cosas. Pero una de las terapias que yo mando a las parejas, a la familia, a los hermanos, es que se siente... Porque hay gente que guarda el cuarto igual, intacto, como lo guardaban cuando ellos estaban vivos. Y eso es lo peor que una persona puede hacer. Uno tiene que llenarse de valor, entrar a la habitación y llorar. Puedes llorar, pero ir metiendo todo en una caja porque... Es superarlo, no olvidarlo. No olvidarlo, porque es que ahí está el problema. La gente confunde el superar con el olvidar. Cuando tú superas una muerte, no quiere decir que eso no te vaya a doler, que no te recuerdes de ellos. Eso quiere decir que, de alguna manera, te das la oportunidad de aceptar lo que ocurre. Y algo que siempre les explico a las personas, aceptar no es estar de acuerdo con lo que pasa. Aceptar es entender que lo que pasa es lo mejor que tiene que pasar. Cuando murió mi abuela, hace muchos años, yo conservaba una bata que ella se había puesto dos noches anterior, ¿no? Y la bata tenía un olor tan fuerte que me hacía pensar que ella estaba ahí. Cuando yo estaba triste, yo abría la caja y el olor estaba intacto. Pero en vez de sopesar esa tristeza, me afectaba tanto que yo podía durar dos semanas deprimida. Claro. Hasta que llegó un momento donde, yo no sé, la caja desapareció. Yo creo que fue mi mamá quien decidió sacar esa caja de donde yo la tenía. Y ya luego comencé a recordarla desde mi abuela Flor, desde lo tierno, desde lo linda que era, desde lo chévere, de los momentos agradables que yo pasé con ella, y no de recordar cómo murió y qué, por qué no me quedé con ella esos tres días a través del olor de la bata. Porque de alguna manera, fíjate que yo, una de las cosas que le explico a las personas en los eventos masivos y en los eventos en íntimo, es que una de las cosas que uno tiene que evitar es apegarse al duelo, apegarse al dolor. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú recuerdas a tus seres queridos, te den ganas de llorar, porque no hablemos solamente del duelo a nivel de pérdida de un ser querido por la parte física. ¿Te acuerdas que cuando nos divorciamos, vivimos un duelo? Cuando nos toca dejar un país, irnos a otro, empezar de cero, estamos viviendo un duelo. Cuando nuestros hijos se casan, los padres viven un duelo. Porque de alguna manera estás dejando una parte de tu vida. Y hay padres, por ejemplo, me pasó en estos días en una lectura, donde fue una señora que tenía sus seres queridos fallecidos, pero ella no fue a hablar con sus seres queridos. Ella fue a hablarme de que su hijo se estaba casando. Y ella me dice a mí, me duele mucho que mi hijo se case. Me siento feliz, pero siento que me voy a quedar sola en la casa. Y yo le digo a ella, este duelo te está llamando a reinventarte, a entender que es un ciclo de vida. Y que puedes llorarlo, pero no te quedes anclada ahí. Y ese es el error que yo trato de corregir. No se queden anclados en el dolor de la pérdida de alguien. No importa si fue un hijo, un hermano, un papá, una mamá, quien sea. Entienda algo, sus seres queridos desde planos espirituales, desde el cielo, el Valhalla, como quiera llamarle, de alguna manera están siempre pendientes de usted. Y lo que mejor quieren ellos es que uno viva. Mire, en el cielo la gente sigue adelante. La gente se casa, la gente va a fiestas, la gente estudia, la gente hace muchas cosas. Porque en el cielo va a depender de tus creencias. Por ejemplo, si tú eres evangélico, o testigo de Jehová, o Hare Krishna, o eres budista, tu cielo va a ser tal cual como ese. O sea, va a ser según tus creencias. Por eso yo estoy 100% conectado con el cielo, porque de alguna manera yo aprendí de muchas religiones. Yo pasé por muchísimas religiones. Fui adventista, testigo de Jehová, fui mormón, estuve con, soy católico, por supuesto, fui Hare Krishna. Y cada una me enseñó, uno, una parte del cielo. Y dos, que de alguna manera nuestros seres queridos siempre nos siguen acompañando. Solo que lo que quieren es que uno sea feliz, que uno aproveche la vida. Porque cuando uno se muere, a ti no te preguntan si hiciste bien, si hiciste mal, si ayudaste o no ayudaste, si ganaste dinero o no. Lo único que te preguntan es, ¿fuiste feliz? ¿Viviste en paz? ¿Te divertiste? Es lo único. Porque nosotros venimos a estas tierras a eso. Venimos a ser felices. Todavía estamos, Nati, todavía estamos en presencia de los seres queridos de Marianto y Agnae. Sí. Y de alguna manera con Agnae lo que siento mucho es que ella te está, ella, tu abuela es la que más de alguna manera se manifiesta. Ella quiere que sepas que, ella sigue de alguna manera festejando en el más allá. Ella está con muchos seres queridos que fallecieron antes que ella. Ella habla de estar en un campo o en un lugar donde habían caballos. No sé si ella de joven vivió en una finca o en una hacienda, pero eso fue lo que me mostró. Y me hace sentir que ella donde está, está bien. Ellos quieren que sepan de que sus seres queridos siempre los van a estar acompañando a ambos. Y quieren que siempre los recuerden con amor. Yo no trato de probarle a nadie que soy medium. Si algo he aprendido a lo largo de mi camino espiritual es a no probarle nada a nadie. Uno debe confiar en lo que uno cree. Pero simplemente los invito a que entiendan que sus seres queridos los apoyan. Y que cuando ustedes creen que las cosas pasan por casualidad, son ellos que están haciendo que esas casualidades sean posibles. Así es, Jordán. Ustedes también tienen energía. Todos ustedes tienen mucha energía. Jordán tiene ropa. No, 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 no. Yo tengo muchas dudas con respecto a esto. Yo respeto mucho el trabajo que tú haces y todo lo que has logrado durante tanto tiempo. Eso de verdad se aplaude porque fui casualmente por una invitación de Zumbo a un evento tuyo muy especial en el BOD, que fue un momento muy maravilloso para muchas personas. Vi lágrimas, vi sonrisas. Yo creo que eso es muy bonito ver tantos sentimientos encontrados. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención, hay cosas que, yo actualmente estoy estudiando teología. Sí. Literal. Entonces, claro, para mí me chocan muchas cosas el tema de... De la energía. No, no el tema de la energía. Yo al final, vamos a decirlo, si existe una energía, que al final le damos un nombre que se llama Dios. Dios, pero me llama mucho la atención es que comparto muchas de las cosas que dice Marianto. Y es que dentro de todas las promesas, ojo, y hablo específicamente de la Biblia, dentro de todas las promesas que habla la Biblia, y textualmente quiero que sepan algo, la Biblia no es traducida en muchos idiomas. La Biblia es traducida textualmente palabra tras palabra desde el idioma original en arabeo y en hebreo. Y cada palabra no es interpretada a un idioma distinto. Pero entonces lo que me llama mucho la atención es que Jesús cuando resucita, dice que Él se va y va a enviar un consolador. Y justamente hay un libro de profecía de Juan, uno de los discípulos de Jesús, que habla de que cuando tú mueres pasas a un plano súper hermoso, donde hay un eterno presente. Es el Edén, lo que conocemos como el Edén, o el paraíso. Y no hay un contacto directo con la tierra, porque a la larga nosotros venimos aquí a cumplir ciertos propósitos en la vida, y ese más allá definitivamente es algo que nosotros no podemos lograr acá. Es decir, que nosotros cuando perdemos a una persona, yo me he puesto un poco frío en esto, quiero que lo sepan, desde la pérdida de muchos familiares. Que yo he entendido que cualquier cosa que yo pueda hacer aquí, o cualquier cosa que yo quiera hacer aquí, definitivamente nunca se va a comparar con el abrazo que Dios le va a dar eternamente. Y es algo que va a estar por encima afuera de cualquier posibilidad, o cualquier atmósfera, o cualquier, incluso religión. Hasta hace poco estaba estudiando la religión budista por el tema de la reencarnación. Y algo que me llamaba mucho la atención era que ellos creían que reencarnar era corregir a la nueva vida los errores del pasado. Pero si tuvieras una nueva vida, ¿cómo sabes cuáles fueron tus errores del pasado para lograr entrar en una luz? Entonces vivimos como en una constante reencarnación, donde hay un ciclo sin fin. Entonces hay como muchas preguntas que uno se pregunta a este punto, que bueno que tú lo dices, tienes toda la razón. No tienes aquí que probarle nada a nadie, honestamente. Simplemente que yo creo que definitivamente hay un eterno presente donde no hay un proceso terrenal, sino completamente del cielo. Miren, yo de algún modo, lo que pasa es que cuando uno habla de todo este mundo, por supuesto tienes que entender que nosotros hablamos de esto desde el lado católico, del lado evangélico, testigo de Jehová o adventista. Pero entiendan de que en el mundo existen millones de religiones. Y eso se lo decía yo en estos días a una hermana que, te quiero mucho hermana, eres evangélica, pero a él te quiere muchísimo, pero ella me hablaba de la palabra y decía, pero es que la palabra dice esto, la palabra dice esto. Y yo le decía, tu palabra dice eso. Pero si nos paramos en el mundo, en el mundo el Corán dice una cosa, la Torah dice otra, ¿sabes? Y cada uno tiene, el vagabaguita dice otra, los gnósticos dicen otra cosa. Y de algún modo, a lo que yo voy es que yo crecí rodeado de todas estas religiones, de todas, incluso de creencias nuevas que hay ahora. Y aprendí que lo verdaderamente importante es creer en esa energía, llámale como quieras llamarle. Yo personalmente creo en una fuerza que es amor y que siempre está con nosotros. Y de algún modo, nuestros seres queridos se comunican a través, en mi creencia, desde el amor. Y lo único que quieren es que nosotros sanemos. Y algo muy importante y muy particular, vagabán, que digamos que tú no estás profesando ningún tipo de religión. Exactamente. Tú crees en Dios, eres católico y eso es lo más importante. Aparte que hacia vagabán vas que puede venir cualquier tipo de religión. Todo tipo de religión. Mire, yo en mis eventos se los invito. O sea, a mí me han llegado católicos, me han llegado dentistas, me han llegado testigos de Jehová, me han llegado Hare Krishna, me han llegado muchísimas personas a mis eventos. Y lo único que, me ha llegado mucho escépticos, señores. He tenido muchísimos escépticos, profesores, psiquiatras, psicólogos, que van a mis eventos. Yo creo que los psiquiatras son una de las personas que pueden decirle a cualquier religión, eso no existe. Eso no existe. Así de simple. Sí. Porque para el psiquiatra tiene una metodología. Pero lo único que ellos me dicen a mí todos es, no sé cómo lo haces, pero lo que haces me impresiona y de alguna manera te lo agradezco. Porque hoy en día la neurociencia va de la mano con la espiritualidad. Hoy en día la neurociencia ha tocado mucha... Sí, está también en discusión. Bueno, bueno, de eso lo vamos a plantear más adelante. Y ahora llegó el turno de hacer un contacto vía Skype con una mujer muy querida, la adoramos, la amamos, amiga, hermana de la casa portadas. Ella es la hermosísima Luisana Bailone. Que ella dice, calladito porque Maximilian se puede despertar y no me va a dejar hacer el Skype. Bienvenida, Luisana, te amamos. Mi amor, cómo los quiero, cómo los amo y los bendigo a todos y cada uno de los que están aquí. Gracias, gracias. Te queremos mucho. Luisana, aquí con nosotros se encuentra Vagabán. Bueno, todos sabemos por la terrible situación que viviste hace poco, por la pérdida de tu esposo antes de la llegada de tu bebé. A mí me encantaría que aprovecharas esta oportunidad para consultarle, hacerle preguntas y hacer ese contacto a través de Vagabán. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, un placer. Me he admirado y querido Vagabán. Siempre conectado con la Corte Celestial, mi amor. Y eso te lo admiro y te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Pues, Luisa, yo en ti, bueno, siento a tu esposo y siento de que él está bien. Él me hace sentir que ha tratado de entrar a través de tus sueños, pero a veces le cuesta mucho porque tú tienes muchas cosas en mente, pero él quiere que sepas de que él está bien y él está en la luz. Él habla sobre objetos que todavía conservas de él. No sé qué tiene que ver un reloj de él, pero me mostró mucho su reloj. Y me mostró también una camisa, una franela de él. No sé si es una que usas o llegaste a usar un tiempo, pero me mostró mucho eso. Tu esposo me hace sentir que él está acompañándote, guiándote, y que a veces te despiertas como a mitades de la noche, no sé, como dos, tres de la mañana, y me muestra que es por él, por su energía, porque él te va a visitar a ti y a tu bebé. Él quiere que sepas de que él no se ha perdido nada de lo que tú has vivido con tu bebé. Él estuvo ahí presente y él quiere que sepas de que él sabe que lo recuerdas muchísimo. Él habla de que a veces tienes muchas preguntas de por qué, cómo, y a veces incluso no sé si fue que peleas con Dios y le dices, pero ¿por qué él? Porque si todo estaba tan bonito. Pero él quiere que sepas de que era la hora de irse y el momento de irse. ¿Sí entiendes lo que te digo? Sí, te comprendo, mi amor, claro que sí. Perfecto. Te comprendo muchísimo. Él también está acompañándote y sentí mucho a su lado una señora llamada Luisa. ¿Quién lleva el nombre de Luisa? ¿Quién murió y su nombre era Luisa? Realmente... Sentí mucho la energía de la madrina. ¿Quién es la madrina que fallece? Bueno, mira, la madrina realmente puede ser mi, no sé, si hablas de una mujer, puede ser mi abuela, porque... Ella era una abuela mamá para ti, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ella quiere que sepas de que ella está bien, ella está en la luz. Ella quiere que sepas de que ella te guía y te acompaña. Ella me hace sentir... Mi madrina, mi madrina Luisa, sí. No, 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 no. Donde ella está, ella está en la luz, ¿sí lo entiendes? Guau, vagabal, me dejaste sentirme, acabo de sentar. Luisa, acomoda la cámara, que nada más te estamos viendo las bellas cejas que tiene. Sí, ya, ya está, tiene una hermosa ceja. Me senté y todo, me senté. Es que yo no lo estoy viendo a ustedes, oyeron. Bueno, no te preocupes, nosotros sí te vemos a ti, te ves bella. Y te sentimos, Luisa. Te sentimos también. Mira, mira cómo estoy aquí, ¿verdad? Ella quiere que sepas de que está bien, y ella está con tu esposo. Tu esposo me habla muchísimo sobre flores, pareciera que le hubieses enviado flores, hubieses puesto flores en su memoria, y él dice gracias. Y me habla de una pequeña carta o de un diario, no sé qué es lo que tanto escribes para él, pero él me muestra que tú le escribes y le dedicas palabras, ¿correcto? Yo todo se lo dedico a él. Él quiere que sepas de que él lee y ve todo eso, y quiere que sepas de que él está a tu lado. Él dice que él cuida a tu niño, y que por eso es que a veces tu hijo pareciera que se ríe solo, o como que actúa como que estuviera viendo a alguien, ¿cierto? Él quiere que sepas de que es él. Él quiere que sepas de que él está ahí y siempre te está ayudando, ¿ok? Tu esposo sencillamente quiere que te diga que te ama y te cuida. Él dice que él está con estas dos señoras que son súper amorosas contigo, y quiere que te hagas saber que siempre te van a acompañar, siempre te van a estar cuidando y siempre te van a estar ayudando. Ay, mi amor, imagínate tú. Tu esposo me mostró música. Ahora me está hablando de música. Pareciera que le hubieses dedicado música o le hubieses dedicado canciones a él. Porque lo que me mostró fue... Me mostró como un pendrive donde colocaste todas las canciones que a ustedes los conectaba. No sé si es real o no, pero es lo que él me está mostrando. Y él quiere que te diga que donde él está, él está feliz y él está en paz, ¿ok? Amén, mi amor, amén, amén. Que así sea, porque si él está en paz, nosotros vamos a estar en paz. Esto es todo lo que... Siempre vamos a creer los que estamos aquí en la tierra. Porque esa es toda la inquietud. Él quiere que sepas de que él te va a enviar a alguien. Él quiere que tú sigas adelante. Sé que es muy pronto, porque le digo mentalmente, eso es muy pronto. Pero él quiere que sepas de que él siempre te va a amar. Que me va a enviar a alguien como usted. Bueno... El cantante es de Dios. Nueva habitada, Luisana. Nueva habitada. De que él te libera. Él quiere que sepas de que debes seguir adelante. Y él quiere que sepas de que el amor entre ustedes dos nunca jamás va a morir. Pero él dice, yo te quiero ver feliz. Quiero que nuestro hijo crezca feliz. Y él quiere que sepas de que él te pide disculpas si hizo algo, si te dijo algo en vida. Que tal vez no estuviera bien. Porque a veces recuerdas como cosas tontas, discusiones tontas. Y él dice, no quiero que te enfoques en eso. Quiero que te enfoques en lo bonito. En las risas, en los globos. Porque él me mostró como globos de colores. Me mostró como cuando sueltas un globo o dejas ir globos. Y él dice, gracias por eso. ¿Sí lo entiendes? Sí, claro. Yo se lo enseñaba. Dejar ir con un globo. ¡Wow! ¡Wow! Pues él quiere que sepas de que es su manera de probarte. Y sería imposible saberlo porque no nos conocemos. Pero él quiere hacerte saber que siempre va a estar a tu lado. Y tu madrina, Luisa. Luisa. Ella es muy amable. Ella tiene unos lentes puestos. ¡Sí! Ella tiene unos lentes puestos. Y ella se ve muy joven. Y ella quiere que sepas de que siempre quiere que la recuerden joven. Ella está con esta abuela. Y ella quiere que sepas de que ambas están cocinando. A tu abuela le gusta mucho atender a las personas. Y ella quiere que sepas de que ella siempre te inspira a hacer las cosas bien. Tu madrina a veces la extrañas porque sientes que ahorita con tu bebé, tú has querido como tener tips, como qué hago, cómo hago esto. Y ella dice que ella te inspira. Simplemente déjate fluir porque ella está ahí. ¿Ok? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Luisana, tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Nos tenemos que ir a una pausa, Luisana, pero si tuvieras la oportunidad, un mensaje chiquitico que decirle. Aprovecha que están tus seres queridos la presencia de manera espiritual aquí en el estudio con nosotros y contigo, por supuesto. ¡Wow! El amor es la eternidad. Así es, así es, Luisana. Entonces, gracias, gracias, gracias. Gracias a mi equipo de benedición también por esta conexión tan hermosa espiritual que sé que es muy valiosa para todos nosotros. Pero tú te quedas con nosotros, Luisana. Nada más era una cosita que le quería que nosotros supiéramos a los seres queridos que tanto estuvieron contigo en vida. Bueno, tenemos tres invitados maravillosos. Nuestro panel que nos ha acompañado desde la mañana. Yo digo que nos ha acompañado. ¡Estamos desde la mañana! ¡Estamos desde la mañana! ¡Estamos desde la mañana! ¡Estamos desde la mañana! Tienen buena energía, muchachos. Realmente quiero que entiendan algo. Lo que yo hago no es para darle en la llaga a nadie, ¿ok? Porque hay gente que va a mis eventos, va a mis lecturas, entonces quieren como que yo les dé ahí. No. Mi idea de ser medium o mi idea de mi trabajo como medium es ayudarlos a ustedes a empoderarse de sus vidas, a entender que nos puede doler un ser querido, por supuesto que nos puede doler, pero que ellos se van a sentir felices y nosotros estamos felices. Por lo tanto, tenemos que tomar la muerte como ese impulso que nos lleve a lograr el éxito que queremos. Así es. ¿Por qué? Porque quedarnos en la tristeza es perder la vida. Y si ellos estuvieran en físico, de alguna manera nos dirían, ¡Ey, muévete! ¿Sabes? Porque la gente que es sarcástica, la gente que es irónica, era irónica, en vida siguen siendo así. Esos abuelos que no lo podían ver a uno llorar porque te metían un flepe, pero que sigas adelante, ellos van a seguir haciendo lo mismo. Ay, nae Torrealba. Bueno, yo creo que esa distancia se debe ver desde la esperanza, porque indistintamente de la religión siempre hay una promesa del reencuentro. Tú mencionabas una canción hace rato y cuando mi abuelo cumplió un mes de muerto, le regalamos un video con una poesía de Henry Martínez que dice, ¡Por esa senda que sube los montes te veré! Yo no voy sin ti, a ninguna parte sin tu amor. Y seremos uno, como fuimos uno aquella vez, cerca de los míos, de los tuyos, de los dos. ¡Qué bonito! Y hay que verlo como desde la esperanza que en algún momento, en otro plano quizás, nos vamos a reencontrar con esas personas que fueron luz para nuestra vida y que nos iluminan de otras formas, pero siempre es de lo positivo, sin el lastre, de qué hubiese hecho yo, como esa canción que dice, yo sé que yo he podido hacer más por ti, sí, siempre hemos podido hacer más por esa persona. Y el valor de reconocer que quienes tenemos a nuestro alrededor en este momento merecen nuestra atención, cariño, ese abrazo, esa frase, perdóname, disculpa, te amo. Esa misma actitud es la que tiene siempre nuestra Luisana Bailones, desde el primer contacto que tuvimos con ella, vía Skype, que por cierto ella está ahí súper atenta a todo lo que nosotros estamos compartiendo acá. Pero, Vagabá, aquí tenemos también a nuestra Marianto, para que no sé, que ella dice, perdió la señal. Bueno, ahorita que estaba escuchando a Luisana, que dice que, bueno, que el esposo le va a poner un camino a otro. Bueno, yo tengo un reclamo aster dedos, aster, después de la muerte de mi esposo, porque él no me lo puso padre, él no me puso ningún camino, yo tuve que, mira, yo fue encontrar pareja, bueno, tuve que convencer a Macha Lengua, me puso un muchacho, me puso un muchacho, me puso un muchacho, me puso un muchacho. O sea, reclamo a ser de él. Reclamo, verdad. Bueno, pero de eso se trata, ¿no?, quienes quedamos aquí en la tierra, recordarnos de esa manera, de la manera más bonita. Claro, porque de alguna manera se trata, de entender que algún día nos vamos a volver a ver, y algo que siempre los espíritus me dicen es, qué carrizo hicieron, qué carrizo vas a hacer con tu vida ahora que yo no estoy, ¿sabes? Y es una respuesta, y es una pregunta que hacen para que des una buena respuesta. Sí. Que no te quedes anclado al dolor, sino que vivas, viajes, disfrutes, porque algún día te va a tocar irte a ti, y lo único que te vas a llevar es lo vivido. Ese es el mensaje que le da el esposo de Luisana en estos momentos a ella. Así es. Sencillamente que siga adelante, que de algún modo él va a estar ahí en cada paso, en cada lugar, sabe que cada atardecer le recuerda a su esposo, cada amanecer, sabe que cuando vea a su bebé ella desearía que su esposo estuviera ahí, pero él está ahí espiritualmente, él está ahí. Lo único que te pide es que sientas con el corazón, que lo veas desde el amor, y vas a ver que de algún modo siempre vas a sentir su compañía. Es que, mira, Bhagavan, es que poner en duda cualquier cosa, cualquier cosa que suceda, es simplemente alejarnos de una realidad. ¿Cómo no vamos a pensar que existe todo esto que tú dices, o estas conexiones, cuando vivimos en una gran roca que flota en el universo? Así es. O sea, y nada más partiendo de esa premisa que es ciencia pura, y sabiendo que somos pequeñas células de un gran cuerpo celeste llamado amor, ahí está la explicación de todo. Ahí está. Poético. Bueno, Bhagavan, la verdad que para nosotros fue un increíble placer. Gracias, gracias, gracias. Tenerte aquí y que nos regales ese momento tan maravilloso, en compañía también de nuestra bellísima Luisana, con esa gente tan linda que para nosotros sigue formando parte de nuestra vida. Luisana, te amamos muchísimo. Gracias, hombre, es increíble contacto. A todos. Un último mensaje y también que le recuerdes a toda Venezuela el show que tienes. Bueno, vivamos, señores, vivamos, disfrutemos muchísimo de esta vida, porque no se vuelve a repetir más. De algún modo, podremos reencarnar, pero no reencarnar en el mismo nombre, en la misma forma, así que disfruta lo que tienes hoy. Señores, nos vemos este sábado 7 de septiembre y el domingo 8 de septiembre, a las 5 de la tarde en el Hotel Ambasador, donde vamos a vivir la experiencia en íntimo. En mis redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, síganme como Bhagavan Basket. Así es. Ahí pueden encontrar toda la información de mis eventos y sobre la experiencia en íntimo y sobre entre dos mundos que voy para Ciudad Bolívar. Así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Gracias, Bhagavan. Gracias, Anae, Marianto, Luisana. Los amamos.